A pocos días del proceso de las elecciones generales a realizarse el próximo 26 de noviembre en el país, los corregionarios de los diferentes partidos políticos se han convertido en veedores de la entrega de la tarjeta de identidad en las brigadas móviles de registro nacional de las personas. Y ver la transparencia de la entrega de cédula, ya que nosotros le estamos ayudando a coordinar a las personas afuera y adentro, para que no haya problema. ¿Cómo han visto hasta el momento? Pues ayer comenzamos aquí y hoy ha estado bien lleno, bastante trabajo. ¿Todo en orden? ¿No había normalidad? No, todo en orden. Nosotros estamos ayudándoles a ellos a coordinar nada más las cédulas, como ya les dijo ella, solo ella las manipula. Nosotros le conseguimos el... A ellos solo están encargadas de poner la huella para que se reconozca que es de él personalmente, por eso se ponen la huella para entregar la cédula solamente al dueño. Pues la cédula, todo el sector sur, Colonia San Judas, San José, Libertad, Herrero, pueden venir a buscar su cédula aquí, de todos estos días hasta el domingo. Por ejemplo, hoy jueves la entrega se realizó en la escuela Claudio Barrera del sector de la Sanjuda de la Ceiba, donde cientos de personas llegaron a reclamar el documento desde horas tempranas. Tenemos programado entregar 1.905, comprendidos los días entre el 15 hasta el 19. ¿Qué centro de la Cédula? Este es Claudio, Claudio Barrera. ¿A qué hora se inició la entrega? Iniciamos tipo 9, porque como vamos a traer a la policía militar y vamos a dejar a mis otras compañeras que cubren otros centros. ¿Había mucha inquietud? Claro, no, desde ayer comenzamos. ¿Hasta el momento cómo estaba la hora? No, pues bien, bien, porque ya me están ayudando a colaborar. Sin embargo, el ciudadano que no logró reclamar la tarjeta de identidad antes del 20 de noviembre, deberá abocarse en las oficinas de registro civil municipal de cada municipio de Atlántida el próximo 21 del mismo mes. Ando traiendo mi tarjeta de identidad. ¿Hace cuánto la tramitó? Bueno, el año pasado, en marzo. ¿La tramitó a través de un partido o cuál registra es de las personas? Al registro nacional de las personas. ¿Cómo ha visto hasta el momento el proceso de entrega? No, pues se ve bien tranquilo, está bien ordenado. Para TN, se informó, seguí en cámaras José Rodríguez.